e investigaciones que está poco a poco dando sus frutos. Vamos a otras materias porque varias personas intoxicadas, muchas de ellas con ardor en los ojos y picazón en la garganta, fueron evacuadas desde las galerías Mansur y Rosales del centro de San Antonio por personal de bomberos. La fuerte presencia de un elemento tóxico en el ambiente provocó que algunas personas fueran atendidas por una unidad móvil del Servicio de Atención Médico de Urgencia del Hospital de San Antonio. Tras ser superada la emergencia, y de acuerdo a las versiones de dependientes, clientes y bomberos, no se descarta que el ambiente tóxico se tratara por la activación de una bomba lacrimógena. Expectación causó una nueva emergencia por emanación de gases tóxicos en pleno centro de San Antonio, esta vez en las galerías Mansur y Rosales de la Avenida Centenario. Hasta el lugar llegaron dos unidades de bomberos que trabajaron con personal voluntario y equipo especializado de la segunda y tercera compañía de la ciudad puerto para determinar las características del evento. Bueno, la central despacha una emergencia no clasificada, despacha la unidad del sector, la segunda compañía, al llegar al lugar, el personal se percata que habría un olor desconocido, el cual causaría irritación al personal. Por lo tanto, se pide la unidad especializada en materiales peligrosos, que es la tercera compañía, al llegar al lugar, se realizan mediciones encontrando todo dentro de los parámetros normales. De acuerdo a trabajadores dependientes de algunos locales comerciales y clientes, que a esa hora se encontraban al interior de los edificios, de un momento a otro comenzó a cambiar a la densidad del aire, generando entre otras molestias, arcadas, ardor en los ojos y picazón en la garganta. Por este motivo, personal de bomberos determinó la evacuación de unas 60 personas que se encontraban en las galerías afectadas. Me empecé a ahogar y ya había a mi hija y no podía hablar con ella. ¿Cómo estaba la garganta? ¿Qué sensación era? No, era una tos y vómitos me dieron. ¿Le dieron vómitos? Sí. Ya perfecto. Sí, pero harto rato, hasta que llegaron a avisarnos que nos iban a evacuar. Me picó mucho la garganta y ganas de vomitar, pero no... Hasta que salimos, pues no sonamos. ¿El bombero evacuó? Sí, sí, nos evacuaron al tiro. ¿Y había clientes al tiro? Sí, pues estaba lleno, estaba en carabineros, en la notaría, que estaban todos. Y ahí los carabineros empezaron a sacarnos y salimos todos. El efecto de una bomba lacrimógena. Realmente todos los picores, los ojos, la nariz, muchas ganas de estornudar. Tuvimos que salir todos para llegar primero y después ya nos echaron todos para qué. Y estaba el aire respirable. Y todavía ahora en el mercado de ir a vuelta está muy densa la hermosfera. Un momento a otro. ¿Qué fue? ¿Segundo? Fue en segundo, segundo. ¿Estaba todo normal? Todo normal. Todos estábamos, todos trabajando normal y de repente empezamos todos a toser, a toser. Empezó mi jefe, empezó un cliente, empezó el caballero, empecé yo, salí para afuera y era insoportable. Yo no, yo mucha tos, tos, tos y me picaba mucho la garganta. La emanación de gases de la cual preliminarmente no se pudo establecer su composición generó incluso la atención de algunas personas en una unidad móvil del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU del Hospital de San Antonio. La mayor parte de los afectados presentaba diversas molestias de tipo respiratorio. Algunas de estas personas que conversaron con Canal 2 y relacionaron los efectos y molestias que sintieron con la exposición de una bomba de gas lacrimógeno, aseveración que no fue descartada por personal de bomberos. Según la compañía especialista es posible, sino que este se habría ya disipado por las corrientes de aire y por lo tanto no se habría alcanzado a detectar. Luego de cerca de media hora de trabajo y descartarse la presencia de gases peligrosos en el ambiente, los nerviosos dependientes y también los clientes que no se dieron cuenta de la emergencia volvieron a las tiendas para continuar con la normalidad del ajetreo cotidiano en el centro de San Antonio.